...como cada año el Instituto de Neurociencias Federico Loriz... ...de la Universidad de Granada pone en marcha la Semana del Cerebro... ...con la ayuda del Parque de las Ciencias y la Facultad de Medicina... ...la décima edición es tan especial como la primera. El cerebro es el órgano más complejo del organismo... ...es el órgano cuya función depende estrictamente... ...de un entramado de conexiones precisas... ...y está dedicado a procesar la información que recibimos... ...a través de nuestros sentidos, del exterior, del interior... ...de nuestro organismo y a transformarla... ...para dar lugar al comportamiento. El cerebro es el órgano por excelencia. Estamos hablando del órgano más complejo... ...el que da lugar a nuestra individualidad... ...y el que nos permite ser lo que somos. La Semana Mundial del Cerebro es una época excepcional... ...sobre todo porque los avances y descubrimientos... ...sobre este órgano también lo son.